Les decimos que hoy se detectaron, les reiteramos, 3.138 nuevos casos de coronavirus aquí en Uruguay. Siguen en aumento los nuevos contagios. De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Estado, se llevaron a cabo 19.297 análisis del total de nuevos casos. 1.544 son del departamento de Montevideo, de la capital. Hoy se registraron tres fallecimientos con diagnóstico de SARS-CoV-2. Hasta el momento son 6.180 las defunciones con diagnóstico de COVID-19 aquí en nuestro país. Actualmente hay 13.049 casos activos, 24 de ellos se encuentran en centros de cuidados críticos. Al día de hoy todos los departamentos tienen casos activos. Gracias. 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 Gracias.